Hola Los jóvenes la dejaron bien O sea, nada más Allí me la dejaron ¿Para qué? Para que yo la limpiara ¿Cómo que la limpiara? No, no O sea, él me dijo a mí Escúcheme señorita ¡Ay, ay, ay! Según las indicaciones Que están ahí en el librito Dice que uno no puede conectar La refrigeradora de una vez ¡Mentira! ¡Oh, me equivoco! ¡Te equivocaste! Ahí dice que había que limpiarla Primero con un trapo húmedo Adentro ¿Cómo? ¿Cómo con trapo húmedo? Oiga Ten cuidado Lo que sucede es lo siguiente Que cuando ellos me pusieron allí La refrigeradora Y yo estaba sin lente Porque yo uso lente Pero no la tenía Señora, pero nosotros no tenemos la culpa De que usted no tenga los lentes En ese momento No se haya dado cuenta usted de eso Entonces, ¿qué me quiere decir con eso? La dañosa Eso no me parece Que fue lo que me dijo la joven acá Que la dañé Pero sí son Pero la dañé con qué, oiga ¿Cómo se llama la persona que la atendió? Yo no sé si él no me dio el nombre ¿Quién es el técnico Que atendió a la señora? ¿Ese es Ría Bajo o Parque Lefebvre? Ese es Parque Lefebvre Que hay octava entrando por la iglesia de piedra Parque Lefebvre Contreras Déjame llamar a Contreras un momento Contreras ¿Cuándo se ha visto que una refrigeradora No se tiene que limpiar Antes de usar en cabeza de quiezo Apas un escuchino? La refrigeradora de la señora Parque Lefebvre ¿Ya se la atregamos? Pero bueno, ¿qué hace? Si la señora tiene un caucho ahí Dañado, algo Que le... ¿Qué caucho? ¿Qué caucho está bien? Pero es que yo quiero Yo quiero que me digan Que fue lo que pasó Ella dice que no tenía los lentes En ese momento Que leyó Pues entonces Si no tenía los lentes ¿Cómo que leyó qué? No leyó nada Lo que pasa es que No tengo entendido Si ese caucho estaba desprendido Cuando salió de la empresa para allá Si estaba señorita Porque vuelvo y le repito ¿Usted se va a hacer responsable Por el caucho? ¿Ah? ¿Cómo responsable? El caucho pues se dañó, ¿no? Es que la... Yo no he dicho que la refrigeradora Tiene nada Lo que le estoy hablando Es que el caucho De donde enfría Pero usted está disgustada ¿Usted sabe qué es lo que a mí me disgusta? Que yo he llamado De buena fe La joven me pasó el caso a mí Porque dice que con usted No se puede hablar ¿Cómo que conmigo no se puede hablar? Por mandarle al técnico Le va a costar 30 dólares Mi... Yo le voy a decir algo Esto es increíble Esto es increíble Lo que a mí me está ocurriendo No Que a mí me vengan a traer Una refrigeradora Que tiene el bendito caucho Desprendido por ciertas partecitas Y ahora resulta Que yo tengo que pagar Que me vengan a pegar Un caucho de una refrigeradora Que no tengo ni 24 horas De haberme la traído ¿Cuánto le costó la refrigeradora? 700 dólares Está barato Una refrigeradora barata Yo le voy a decir algo señorita Mire yo soy una educadora Y a mí que me importa Lo que diga chico Yo soy una persona Que yo respeto Para que me respeten Yo soy incapacísima ¿Cómo? Incapaz Ya, ya entendí Yo tampoco Yo la he dañado Cállese la boca Y voy de muy Este, de muy Sinvergüenza A llamarla a ustedes Para que ustedes me arreglen esto Yo soy una educadora Y yo respeto señora O señorita No sé con quién Tengo el gusto de hablar Pero déjeme hablar No se, no se exalte No se exalte Es que molesta Ya, pero ya, ya Tranquila Y yo no me fijé Cuando me trajo la refrigeradora Y tiene ahora El caucho desprendido Por unas partes Porque no es del todo ¿Me entiende? Yo te voy a decir una cosa Yo cogí esta vaina Por necesidad Porque realmente No me puedo quedar sin refrigeradora Pero no es para que una cabrona Me venga a llamar Decir huevasores a mí Ya, pero ya, ya Tranquila Pero es que no me ¿Cómo usted me va a pedir a mí Que yo me calme? Usted me está diciendo a mí Usted me está diciendo a mí Usted me está ofendiendo a mí Usted me está diciendo a mí Que yo daño la refrigeradora Y que yo estoy llamando Para que me vengan a En este caso Como usted me dice A traerme una refrigeradora nueva Yo estoy muy jodida Para que me vengan a joder A otra gente De a mí Cuando llevamos la refrigeradora Póngase los lentes ¿Y mañana van a hacer Esta refrigeradora? Sí Está bien ¡Vámonos!